¡Suscríbete al canal! Pero yo, Isaac, los juego con mods. Al que no le guste, lo siento mucho. Ahí me gustan los mods. Me resulta súper divertido jugar con mods. ¡Grande, Sharp! Muchas gracias, tío. Qué bonitos los objetos, ¿verdad? Están muy bonitos. Hay algo de jugar con tus mods. Yo lo siento, tío. Me gustan mucho jugar con mods. ¡Pam, pam, pim, pam! Hostia, que me cambia cada personaje. Uf, en cada oleada me cambia de personaje. ¡Mamma mía! ¡Qué rico, Scorpio, tío! ¡De verdad! Venga, chicos. 100% fe. Se puede, ¿eh? Esas casualidades, te juro que me cabrean, ¿eh? Que el tío me tira un pedo y me empuja al fuego. Esas casualidades me enfadan, tío. ¡Oh! ¡Pero esas me encantan! ¡Esas me encantan! ¡Estas me encantan! ¡Eso ha estado muy bien, eh! Lupos cobalt con este personaje no está nada mal. ¡Marbles! Llavecita. ¡Pam, pam, pam, pam! Vale. Vale. No le doy, tío. Vale. ¿Cómo funciona precisamente Lupos cobalt? Cuanto más lejos llegue la lágrima, más crece. O sea, más aumenta el tamaño y más daño hace. Es lo que hace Lupos cobalt. O sea, aumenta el tamaño de la lágrima a medida que viaja. Y cuanto más aumenta, más daño hace. Por lo cual es conveniente atacar a máximo rango. Cuando tienes Lupos cobalt, nunca ataques a corta distancia. Sino el máximo rango que puedas. ¿Promptosis a la inversa? Sí, ¿no? Más o menos. Es como un proptosis a la inversa, más o menos. Oh, un tarot cloth, tío. Un tarot cloth. Me voy a llevar esto. No tengo flip, ¿eh? Putada. O sea, intentas alejarte lo máximo que puedas. Pero claro, también depende de tu rango, ¿no? Ahí no voy a entrar. Voy a por ángeles. Que le den por culo a esos, chicos. Vamos a poner una bomba aquí. Hostia, que tenía la megabomba, loco. Ah, no me di ni cuenta. Ey, visión de rayos X renta, ¿no? Porque puedo buscar la sala secreta en todos los pisos. El hábito no puedo cogerlo. No puedo. O sea, no puedo coger nada. No tengo flip. Sí, tengo que guardar el flip para los ángeles, sí. Voy a llevar esto, tío. Para la sala secreta en todos los pisos, ¿eh? Voy a llevar esto, fíjate. No es que sea el mejor objeto del universo, pero... ¿Ves? Sala secreta y puedo conseguir algo interesante. Esto me va a venir muy bien. Porque con cada wave limpia me puede invocar un bicho. Vámonos. Ahorro bombas, claro. Exactamente. Exactamente. Metal plate, doctor remoto. ¿Me aumenta el daño? Me aumenta el rango. Tus muertos pisados. Bueno, está bien. Vale, perfumito a siete. No está nada mal, ¿eh? El de seis... Ojito, ¿eh? Sí, es por un mod, ¿vale? Los objetos es un mod también. Todo es un mod. Rango de daño, sí. Por eso en cuanto lo pillé, dije, hostias. A ver, ¿podré darle sin romper? A ver. ¡No! No quería darle, tío. Vale, no importa. Me gustaría llevarme esto, ¿eh? Ay, lo que pude haber hecho es... Ya estaría, ¿no? A ver, puedo reventar esto. ¿Algo bueno? Por supuesto no. Por supuesto que no. Tiene que ser algo malo. Por supuesto. Tenía que ser algo malo. Así que creo que el loot boss cobalt tiene un cap de tamaño y daño. O sea, no es que aumente de forma infinita el loot boss cobalt, ¿sabes? Tiene un límite. Si no me equivoco. Uf, la cosa se... Mierda. Vale, bien, 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 bien. Un coleguita. Esto va a ser difícil, ¿eh? Buah, se lo está marcando el colega, ¿eh? ¿Cómo se lo marca el huesudo? ¿Cómo se lo marca, eh? Es la hostia el tipo este. Es la hostia. Bueno, ese brimstone. Imposible de esquivar. Vale, también. Qué rico. Culpa mía. Ay, pues si puedo meterte bombas. Progería eres tonto. Ahí está. Qué rico, ¿no? Hostia, me sale el cabrón este. Ay. Como dio a este puto ángel, tío. No te aguanto, no te aguanto. Muérete. Vámonos. Vámonos. Venga, chavales, se puede, ¿eh? Uf, mira toda la vida que me estoy llevando. No tengo más llaves, lo siento. Qué rico, chavales. Qué rico, ¿eh? Corazón inmaculado y la corona de luz. Qué rico, chicos. Let's go. Corsiones de alma, sí. Cursos de blind, no, tío. Cursos de blind, no. Me puede joder la rune. Cursos de blind, no, tío. Cursos de blind, no. Superb. Plan C. O sea, si le ganamos la primera fase a Grydier. Ah, no, pero es muy lento. Es muy lento. La animación es muy lenta. Fuck. No sirve, no sirve, no sirve, gente. Ahí va. No sirve, tío. Me gusta ese item, tío. Little whore va muy bueno, ¿eh? Vale. Vale, sigo comprando aquí. Sí, ¿verdad? Aquí no puedo y aquí tampoco. No puedo coger nada, tío. No tengo flip. Bueno, sí, sí que tengo, sí que tengo, sí que tengo. Soy tonto. Tengo esto. Vale, pointy rip. Brown Nugget. Eh, Brown Nugget. Aquí está de puta madre, ¿eh? ¿Cómo trata de conseguir una vida? Hombre, si consigo una vida extra, triunfamos bastante, yo creo. Growth Hormone. Depresión. No está mal, ¿no? Y... Voy a esperar y comprar algunos de todos esos. Vale. Ah, pero no. El Brown Nugget desaparece cuando me cambia de personaje. Desaparece cuando me cambia de personaje. Qué tristeza, coño. Eh, pero estamos muy fuertes ahora, ¿eh? Estamos la hostia de fuertes. ¿Qué pasa si tiro plan C y meto flip? Hostia, ¿alguien sabe qué pasa? ¿Crees que es posible? Igual mueres. O igual no. Igual no. Es una melee Q jugada. Eh, le mato mañana, ¿eh? Me saco un logro. Dios, te mato mañana, ¿no, crack? Disparadle, aniquiladle a vida. Papi, 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 papi. Colega, muérete. Si usas plan C y luego flip, aparece el boss de la flauta y se va a tu casa y te hace un café. Sois tontísimo. A ver, podemos probarlo, tío. Sería un poco troleada, ¿sabes? Perder así la rune. Hombre, también te digo, si llego a fase 2 de Gridier y voy fácil, intento matarle normal, ¿sabes? Y no con plan C. Ay, qué rico. Gente de izquierda o derecha. Sí, 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 veo que voy a morir los buzos, es decir. Tendrías que hacerlo al último segundo, ya que hará flip cuando el boss muere. Encuesta, izquierda. Nah, deja la encuesta esta, a ver hasta cuánto llega. El lado de la mano. El lado de mi mano mala. ¿La izquierda? Godhead. ¡Oh! ¿Y ahora? El de la derecha, ¿no? Prosperity. Eh, Prosperity está muy bien. Te multiplica los... Los familiares. Eh, muy buena, eh, chavales. Vale, vámonos. Not bad. ¿No hay sala secreta aquí, coño? Ah, si la sala secreta ya la encontré, soy imbécil. Vale, pues... Pimba. Whitecoat. Voy a hacer flip, ¿vale? Para darle objetos al otro también. 4,5 voltios. Screw. El halo. Qué bueno, tío, ¿no? Qué bueno, chicos. Bastante buenardo. Vale, nos vamos. Eh, buenardo, ¿no? No está mal. Tengo un poco de miedo por plan C. Por si me equivoco y lo pulso, ¿sabes? ¡Uuuh! Botfly. Qué rico. Conhead. Muy bonito, por cierto. Cricket Body. ¿Qué? ¿Quién debería coger Cricket Body? Qué ricas estas bombas. Deja el plan C, pero si consigo otro activo. Si no, no puedo. Sack of Sacks me lo gustaría llevarme. Y lo otro... No, lo otro no funciona. Es que quiero dejar un activo, tío. Quiero dejar el activo. Me llevo el Sprinkler, quizás. Con Godhead, vale. Joder, cuántos corazones, ¿no? Joder, en serio, tío. Vale. El Sprinkler con 4,5 voltios. Sí. Con el otro personaje. ¿Con quién estoy ahora? Con el de Godhead. Este tiene que llevarse Cricket. Entonces tenemos que... Entrar con el otro. Coger la llave. Cambiar. Ok, 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 ok. Creo que lo tengo bajo control, ¿eh? Oficial en mí. Creo que lo tengo bajo control, ¿eh? Porque hay que controlar con qué personaje entras a la sala, ¿sabes? Pum, 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 pum. Espera. Tengo que hacer flip ahora, ¿no? Creo que tengo que hacer flip ahora. Porque me va a poner el otro... Sí. Ah, no. No, fail. Ay, mierda, cagada. Bueno, hay una batería aquí. Vale. La he liado un poco, eh, perdón. La he liado un poquito, perdón. Pido disculpas. La he liado un poquito, perdón. Bueno, entonces con este cojo esto. Hago flip y Cricket, ¿no? Vale, lo tenemos. La he liado un poquito, perdón. Pido perdón. Y me puedo llevar... Me puedo llevar el Sprinkler, ¿eh? Y me quito el plan C. Es que el plan C me está dando miedo ahí, ¿eh? Buen Brimstone, la verdad. Muy justo. ¡Dios! Ahí les he hecho daño bastante. ¡No! ¡Socorro! Vale, le he hecho bastante daño. Vale, uno menos. Vale, bueno. Me tengo que llevar el Sacred Orb. Por cojones, ¿no? Vale. 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 Vale, un momento. ¡Ah, qué pena! Libro de las revelaciones. ¡Uh! Encima me quitas el plan C. Vale, sí. Vale, perfecto. No me llega para comprarme nada aquí. Perfecto, vámonos, tíos. Ya está. Holy Water, sí. Los cojones, Holy Water. Vámonos, vámonos, chicos. Vámonos. Vámonos muy bien, ¿eh? Esto va muy, pero que muy bien. Vale, ¿qué hay? Tenemos el Stick Analógico, que no es malo, ¿eh? Y la Smart Fly, que es bastante buena también. Cuando recibes daño, ataca a los enemigos. A mí me gusta. Aquí tenemos el Sintol y la Iron Bar. Estoy con este tío. Vale, perfecto. ¿Hay batería en la tienda? No hay batería. Eh, un corazoncito de hueso. Este se lo voy a dejar al otro personaje, ¿eh? Ese corazón se lo voy a dejar al otro personaje. ¡La RK! No, pero la RK vale 99. Ah, no, pero claro, ¿puedo cogerla? ¡Oh, my fucking God! Vale. Que no, que nos va a costar 99, ¿no? Nos va a costar 99. Es gratis. Esa RK es gratis. Que no, que esa RK es gratis, chavales. Esa RK es gratis porque es del mod. Ah, muy bien, la verdad. Me trata justo. ¿Socorro? ¿Para qué me sirvió una RK en Gridier? Coño, para volver a empezar y chetarme el doble. Y asegurarme la victoria contra Gridier. Bueno, ¿qué preguntas es, amigo mío? Vale. ¿Cómo hago esto, gente? Un momento, ¿cómo hago esto? Me gustaría llevarme todo, pero creo que todo va a ser imposible de llevar, ¿no? Esa RK me la toqué llevar, 100%. No es gratis. Tiene que ser gratis. ¿Seguro que no es gratis? A ver. Ah, claro. No es gratis. No es gratis. Vale 99. Tenéis toda la razón. Qué liada. No, no, no. Pensé que sería gratis porque cuando coges uno, ¿sabes? Te cambia por el otro. Nah, tíos. Nah. Son 99 monedas. Tenéis razón. Nada, F, chavales. Bastante F, ¿eh? Vale, hacemos esto. Hago esto. Hago esto. Ya estaría. No estaba un pedestal, claro. Exacto. Me he liado, ¿eh? Se me ha ido la cabeza, tío. Me he dejado llevar. Me he dejado llevar por la emoción. Tremenda habitación, ¿eh? Tendría que estar en un pedestal y no estaba en un pedestal, sino estaba en la tienda para comprarla, claro. Ah, qué pena. Bueno, voy a llevarme Squeezy. Vale, no importa. Hubiera sido un buen Clip Base, ¿eh? La verdad que sí. Habría sido un Clip Base bastante guapo. RK gratis. ¿Cómo llevarte la RK gratis en Grydier? ¿Sabes? Algo así, ¿sabes? Bastante rastrero. Full sucio. Eh, aquí ya no hay nada porque lo he cogido todo. Ok. ¿Qué decía tu abuelo? La codicia. Que malta la alma y la envenena. O algo así, no me acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se quema, coño? ¿Me ha cargado el Flip? ¿Por qué se me ha cargado el Flip, gente? Vale, tengo Prisma. Me tengo que llevar de Body. Y tirar Flip y llevarme la Vera Pascal. No, la Vera Pascal es una mierda, ¿no? Porque la Vera Pascal, al cambiar de personaje, se pierde la carga, creo. Sí. Me ha enviado. El escudo es mucho mejor contra Gridior. Ah, me hubiera gustado llevarme esto con otro personaje, tío. Vale, no importa. No se pierde. Hasta... Que yo recuerde, se perdía. Que yo recuerde la Vera Pascal cuando cambias de personaje, se perdía. O al menos me pasó la última vez que lo hice con este personaje. Black Lipstick. Bueno, no vale nada. ¡Una mantita! Vale, me gustaría llevarme como el otro personaje. Bastante, me gustaría mucho. Pero también tengo corazones aquí que me gustaría llevarme. O sea, hay muchas cosas en esta habitación que quiero hacer. Calma, Gerier. Calma, piensa. Una llave. ¿Qué pasa si tiró The Ward en el siguiente piso? ¿Qué pasa si tiró The Ward en el siguiente piso? Explota todo, ¿no? Vale, espérate. Voy a esperar a cambiar de personaje y me llevo... Me llevo la mantita. Dios bendito. Godhead con Cricket, ¿eh? ¡Qué fumada! ¡Qué rico! Me han dado de gratis. ¡Tengo dos Botfly! Con el Prosperity. Es verdad. ¡Qué rico, ¿no? ¿No es delicioso, gente? ¿No os parece delicioso? Doble Botfly. Mira eso. ¡Qué rico! Vale, aquí me voy a llevar la mantita con este personaje. Mira, me va a ver qué bonita es. Y voy a llevarme corazones. Uno y dos. Void más RK. No funciona eso, ¿eh? Pero sería increíble. A ver, la pelea de Gridier sí lo haré con este. Voy a guardar ese flip. Ese flip que me queda ahí tengo que guardarlo, ¿eh? Para la batalla contra... Contra... Contra el bicho ese. Ah, bueno. Hay una batería aquí. ¡Qué rico, papá! Hay una batería ahí. ¡Coño! Tengo el alma de Lost, que no me vale para absolutamente nada. Y tengo el alma de Job. Añade un corazón roto y remueve un objeto de tu inventario. Vas a aparecer tres objetos de la pool actual. Solo dos objetos pueden ser cogidos. ¿Con qué personas estoy? Con el de Godhead, ¿no? Remueve un objeto al azar de mi inventario. O sea, remueve un objeto al azar. ¿Me puede quitar Godhead? ¿Hay fe, gente? ¡Twisted Pear! ¡Oh, my God! Vale. Vale. ¿Qué? ¿Me llevo algo? A ver. Son dos objetos de Guppy, ¿eh? Ah, no. Mentira. Uno y otro. No. El otro tiene un cuchillo. Me quitó el lupo escobal. Me quitó el lupo escobal, chicos. A ver. Tengo que meter aquí... Flip. El cuchillo, ¿no? Porque a mí este objeto... Eh, el cuchillo. Ah, bueno. Puedo llevarme esto, ¿eh? ¿Me llevo a ocular Rift? Sí, ¿no? Ya estaría. Vale. Y en la tienda tenemos una batería. ¿Cuánta? Vale. Joder, menos mal. Vale. Tengo el flip dos veces. Venga, chicos. Se viene, ¿eh? Yo creo que... ¿Me voy a subir Slay de Spy en algún momento? Posiblemente, Martín. Posiblemente. Lo pensé ayer, ¿eh? Ayer me dieron ganas de jugarlo, tío. ¿Por qué no me cambia de personaje, coño? Le quito muy poco daño, ¿eh? Nada, lo reviento. Y no puede darme porque tengo el escudo. ¡Hostias! Que sinergia más guapa, tú. Ya, ya sé que le curo, pero... No importa. Matar a él, le voy a matar. El problema no es curarle. El problema es que se vuelva más fuerte y más rápido. Pero da igual. Vale, la parqueta ha ganado, chicos. Tranquilos. El tío va directo a las monedas y pasa de mí, ¿sabes? ¡Joder! Hay un jabón aquí. Dios, qué lento me va, tío. Me ha explotado la bomba en la cara y no me ha hecho daño por el escudo. Madre, los FPS, chicos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno. Sí, tardo mucho en matarle, ¿eh? Va, que le cae poco, le cae poco. ¡Aló, crack! ¡Joder! ¡Joder! Judgment invertida. Una trapdoor Una trapdoor dorada Una trapdoor dorada, tío ¿Qué cosas pasan en Isaac? Nunca había visto esto Al llenar esta máquina da un poco igual, ¿no? No sé de todos los días, ¿verdad? Una trapdoor dorada Quitas de en medio, coño Eh, una trapdoor dorada, chicos Bueno, se acabó Se ha crasheado Se ha crasheado Ha 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 Gracias por ver el video.